Voy a manejar mi troca por la madrugada Me alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomo del brazo Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas mi mayor tesoro Carnal, cuídalas es lo que pide este morro Él fue Arturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe, pues acá nos vemos Y este corredito se va hasta la H Descansa en paz mi compa Arturo Pura fuerza récida viejo Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Compas Federico saben que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona en todo Houston, Texas Ya no podré pilotearlas, lo que más me pesa Pues me pesa su belleza Las carreras, la adiantas, el humo y vida recia Carnal, alán, cabrón, llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de las mamalonas Recuerden al Arturillo con toda la bola Y haz la hora que me vaya Tal vez no regrese, pero antes que parta Les recuerdo que los quiero Me fui bien alegre montado en mi ranfla A huevo bien Me fui bien alegre montado en mi ranfla Gracias por ver el video ¡Ay, yo me estí! ¿Qué te ha hecho de tu padre? ¡Allí está! Ahora sí, ya va a verte, te voy a dar una chinga. ¡No, dile! ¡Ay, qué cosa, mamá! Ahora sí, ya bájate, gorda. Ahora sí, gármela. A ver, tú. ¡Hazle! ¡Hazle como el elefante! ¡Hazle tú! ¡Córrele! ¡No le puede ser! ¡Sí, joder! A ver, hazle tú. ¡Ándale! A ver, enséñale tú. Veamos cómo es el elefante. Así. ¡No le quiero tratar! ¡No puede! ¡Me estás echando por la baba! ¡Ande como el elefante! ¡A ver, hazle! ¿Te está lista? ¿No le puedes hacer? ¡Ay, mis niñas las de montaña! ¡Ay! ¡Por qué grita tanto! ¡Suscríbete! ¡Felicidad de ti! ¡Felicidad de Carlos! ¡Felicidad de ti! ¡Donde es Jaime! ¡Jámen! ¡Felicidad de K! ¡Alea! ¡Felicidad de Carlos! ¡Suscríbete al canal!